Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Juegos, diversión y entretenimiento en la red. Jóvenes venezolanos crean juego 3D sobre mitología indígena. Alfer, una tienda de accesorios para vehículos y artículos de camping, apoyó el desarrollo de El Canto de la Utana, un videojuego realizado con Unity y con personajes modelados en 3D Max, que apunta a una diversidad de plataformas. El juego está constituido en 10 niveles, en 9 zonas, o sea, está Venezuela dividida en 9 zonas geográficas. Cada zona está delimitada por el microclima al que pertenece, entonces tenemos una variedad de los medanos de coro en el lado árido, tenemos el pico Bolívar en la Sierra Nevada, que es el lugar más frío del juego, como tenemos los llanos, playas, la gran sabana. En el juego recorrerás toda Venezuela en busca de tesoros ancestrales que ayudarán al protagonista, Seiyu, a ganar fuerzas para enfrentarse a Guanulu, el temido dios del mal. A medida que vas recorriendo el país, Seiyu irá sanando las ramas de la Utana, el árbol de la vida, para que se recupere completamente y así las fuerzas del dios maligno se vean debilitadas. Bueno, para diseñar los niveles, las diferentes zonas geográficas realmente, bueno, algunos han ido a los sitios, imágenes mentales, y la otra es por internet buscando mapas, ya sea de altura, o sea, de fotos, y el diseñador de los niveles, que es Jorge Veloso, se encarga de modelar por Unity cada terreno a través de los mapas y las diferentes imágenes. Deberás registrarte en una cuenta con tu número de cédula, nombre, correo y teléfono, que estará asociada al juego. En la tienda virtual encontrarás la indumentaria, equipos y accesorios necesarios para explorar las diferentes geografías del territorio venezolano. También va a tener una tienda donde puedes comprar ítems, por ejemplo, comprar unas palas para excavar mejor, comprar más vidas, comprar más pociones. El juego está hecho para usuarios de cualquier edad. Aunque es un título de aventura, no hay uso de violencia y se fomenta la ecología y el turismo por Venezuela. El Canto de Lautana busca ser el pionero en cuanto al desarrollo tecnológico de videojuegos en el país y abrir un espacio nuevo para la promoción publicitaria. Y más allá de hacer publicidad, es para que la gente se pueda divertir y tenga otra manera de recorrer Venezuela. Se espera que el lanzamiento del juego sea a finales de este año y se podrá jugar a través de la red social Facebook. Si quieres disfrutar el tráiler del juego, lo puedes ver en altadensidad.com buscando El Canto de Lautana. Fernando Alonso.com es la página web oficial del piloto de Fórmula 1 Español. En la parte superior derecha encuentras los links hacia sus redes sociales. En el home hay un banner con las noticias más destacadas. Accediendo a Fernando Alonso, disfruta de una galería de fotos. Entérate cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la velocidad y conoce todos sus logros deportivos. En mi vida, lee lo más parecido a un diario de Fernando Alonso. Mira las fotos de sus entrenamientos e imágenes tomadas por él. Ingresando en Timeline, encuentras las reflexiones del piloto español. En campeonato, entérate cómo va la clasificación general de la categoría reina del automovilismo y cuáles son sus circuitos. Acompaña a este ganador a través de la web ingresando a www.fernandoalonso.com PastorMaldonado.com es el website oficial del primer piloto venezolano en ganar una carrera de Fórmula 1. En el home, encuentras un banner con las imágenes más destacadas del piloto. Ingresando en noticias, entérate de las novedades más resaltantes del piloto. En Pastor, conoce su biografía. Accediendo a galería, disfruta de las mejores fotos del maracallero en todas sus temporadas en la máxima categoría del automovilismo mundial. Cliqueando sobre temporada, mira todos los resultados del año y conoce la clasificación del mundial de Fórmula 1. Visita al piloto venezolano ingresando a www.pastormaldonado.com sergioperez.mx es el portal oficial del piloto de automovilismo mexicano. En el home hay un banner con las noticias más destacadas de Checo Pérez. Del lado superior derecho, encuentras los links hacia sus redes sociales. En la parte inferior, están las próximas sedes donde se correrá el campeonato de Fórmula 1, así como los resultados de la carrera más reciente. Cliqueando en Checo, conoce su trayectoria a fondo año tras año y disfruta de las mejores instantáneas desde sus comienzos hasta la actualidad. Ingresando a Galería, mira las mejores fotos de la temporada actual. En Fundación, conoce qué hacen y cuáles son sus proyectos. Visita al piloto mexicano más veloz ingresando en www.sergioperez.mx Sigue a estos pilotos famosos a través de la web. Si no pudiste tomar nota, entra en altadensidad.com y visita la sección Favoritos. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Gracias por ver el video.